Al menos seis militares heridos, fue el saldo de una emboscada contra elementos del ejército mexicano, en Altar Sonora. De acuerdo con medios locales, los hechos sucedieron este domingo, cuando un convoy de civiles armados intentaban rescatar a dos personas detenidas por el ejército mexicano, iniciándose un intenso enfrentamiento a balazos, cuyo saldo fue de seis soldados heridos, y dos unidades baleadas. De momento se desconocen mayores detalles sobre los hechos, sin embargo, se menciona que los militares heridos fueron trasladados a Caborca, para recibir atención médica.